La banda de la Escuela de Música Semillas de Paz obtuvo el primer lugar en el Festival de Antioquia Vive la Música realizado la semana anterior en el municipio de Copacabana, donde participó en la categoría de mayores. Esta categoría es compleja porque ya son categorías que las bandas cuentan con muchos estudiantes, las agrupaciones que son universitarios como tal, que estudian música, pues en nuestra agrupación también ahí tenemos cinco jóvenes que estudian música como tal, pero hay unas agrupaciones que casi el 60% de la agrupación son estudiantes de música, entonces tienen una potencia grande. No, no lo esperábamos, nosotros pensamos que iba a ser totalmente distinto, los jurados pues fueron muy duros, pero a la vez nosotros hicimos nuestro mayor esfuerzo y mire ya nuestro primer puesto, mucha felicidad. La banda de Sonson obtuvo una calificación de 79.93 puntos, superando a las representaciones de los municipios de Barbosa y Urraón, quienes ocuparon el segundo y tercer lugares respectivamente. Ahorita vamos a ir a Paipa, Boyacá el próximo año, que es el certamen más importante a nivel nacional, recordar que estuvimos hace tres años pero en la categoría juvenil. Ya es una responsabilidad muy grande porque vamos representando ya Antioquia, un departamento, vamos representando Antioquia en mayores, entonces es una responsabilidad muy grande y nada, ya ensayar duro. Indiscutiblemente es un reto muy grande pero igual hay que luchar y toca, es una obligación dejar por alto porque ya es el nombre del departamento, entonces toca trabajarle muy fuerte y la expectativa indiscutiblemente es que la gente quede hablando muy bien porque ya no va a ser de Sonson solamente, sino que va a ser de Antioquia, entonces dejar por lo alto el nombre de Antioquia. El pasado viernes se realizó la grabación de los dos temas que eran parte del disco compacto que anualmente realiza dicho festival.